En México, 35 millones de personas viven en condiciones de poca disponibilidad de agua, según el gobierno federal. Ante esa problemática, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la política que implementará el gobierno federal en materia hídrica. Consideramos que el agua es un tema prioritario para el Estado mexicano. Es incluso un asunto de seguridad nacional. En el Día Mundial del Agua, el gobierno de México se comprometió a tener servicios de agua adecuados y accesibles, construir cinco acueductos en las principales ciudades del país y crear más de 5.000 pozos para garantizar el abasto del líquido. Además, el primer mandatario mexicano firmó un acuerdo para suspender provisionalmente la extracción de agua del subsuelo sin permisos del gobierno. Hoy México enfrenta una situación hídrica compleja que requiere medidas responsables y objetivas a fin de asegurar el abasto del agua para esta y las futuras generaciones. Otra acción está enfocada en la creación de un grupo especializado en emergencias relacionadas con el agua, así como modernizar el Servicio Meteorológico Nacional. Porque todos somos consumidores y todos estamos obligados a cuidar este líquido vital. Con esas acciones se espera que en México se combata de mejor manera la carencia del agua entre la población y esas acciones serán implementadas de forma inmediata. Brausanelli para Noticieros, Nuestra Visión.